Muy buenos días queridos ingenieros, quería hacer énfasis en algo que es fundamental en el análisis y diseño de cubiertas. Muchas veces tenemos la impresión, la mala impresión, la incorrecta impresión de que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos cubiertas, las cuales en el sentido de economizar material, ahorrar material, el cordón superior con el cordón inferior, estamos viendo acá, el cordón superior y el cordón inferior, ¿no? Bueno, tratamos de que estas distancias sean menores de manera que los elementos diagonales aparentemente, ¿sí?, aparentemente estuviéramos optimizando el uso de nuestros recursos y en este caso los perfiles costaneras, nos estamos refiriendo a estos perfiles que finalmente nosotros los cuantificamos por cantidad de kilos de acero por metro cuadrado. Entonces, tenemos la mala idea de que esto es más económico, bastante más respecto de esta otra sección. Y vamos a demostrar ahora que eso no es del todo cierto, pues vamos a hacer un análisis más exhaustivo de lo que realmente sucede cuando yo tengo una cubierta de estas condiciones a una cubierta propuesta de mayor separación entre cordón superior e inferior y qué es lo que está sucediendo respecto a la cuantía de acero, que finalmente esa va a ser una de las decisiones. Voy a determinar, por ejemplo, cuánto pesa la propuesta inicial que nosotros teníamos cuando modelábamos esta cubierta. Acá tenemos, necesito conocer la suma, 701.03 más 13.69, son 715 ya. Muy bien, la propuesta, voy a usar este color, pesa 715 kilos. Toda esta cercha, estamos hablando de que tiene una sección cajón, una sección cajón en el cordón superior, una sección cajón en el cordón inferior, y los elementos diagonales son perfiles costaneras simples. Eso es lo que estamos en este momento analizando. Ahora, cuánto pesa esta misma cercha con la propuesta inicial, vamos a colocar acá, propuesta inicial, y la siguiente va a ser la propuesta modificada. Modificada, cuánto es la diferencia en peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a ver el otro modelo, aquí está, y sumamos, 751.19, 751.19 más 95.99, 848, 848 kilogramos. ¿Qué diferencia en porcentaje de peso tenemos? ¿Qué diferencia? Tenemos una diferencia de prácticamente 16%, y en kilogramos, y en kilogramos, 848 menos 715, son 133 kilogramos, ¿no? 133 kilogramos de diferencia entre uno y otro. Estamos hablando de una diferencia en peso de 16%. Ahora, la propuesta nuestra, sí, la propuesta modificada, tenía los secciones cajón, voy a colocar acá, las secciones cajón que podrían haberse conformado de esta manera, y la separación en la propuesta inicial era 60 centímetros inter eje. Esto era 60 centímetros. Entonces, vamos a calcular la inercia que tiene esta disposición respecto a mi propuesta inicial. Pero para eso necesito conocer la inercia de esta sección cajón. Entonces, vamos a referirnos en este momento a AutoCAD. Aquí está. Voy a pedirle propiedades. Y me indica que tiene 123 y 138. Supongamos que se armaría respecto de la menor inercia, 123. Voy a colocar 123 centímetros a la cuarta. Aquí está la inercia respecto de uno y otro eje. Me voy a quedar con el menor, ¿no? Y vamos a calcular ahora la inercia con este criterio. Entonces, nos apoyamos en el teorema de Steiner y dice, la inercia centroidal, pero como son dos respecto de un centroide que tiene la misma distancia, de aquí a acá tengo 30 centímetros, y de acá a acá también tengo 30 centímetros. Entonces, la inercia centroidal es 123 centímetros a la cuarta, más el área. ¿Cuánto es el área de esta sección? Cajón, 8.67. Ah, muy bien. 8 puntos, el área, voy a colocar acá, 8.67 por la distancia de aquí hasta aquí al cuadrado. 30 al cuadrado. Pero como es dos veces dos secciones, entonces coloco un 2 por delante. Y ahora voy a calcular, por favor, la inercia de la propuesta inicial. ¿Cuánto da? Evaluamos inmediatamente, evaluamos inmediatamente, 15.852. La inercia es 15.852 centímetros a la cuarta. En la propuesta modificada que nosotros teníamos, habíamos definido colocar a una separación de 1.20, ¿no? 1.20. Lo mismo para la inercia de la propuesta modificada. Lo único que va a cambiar acá, en vez de que sea 30, va a ser la mitad de los 1.20, 60, ¿no? Con 60 al cuadrado. Y ahí rápidamente pueden obtener la inercia, ahora considerando 1.20, porque la sección no ha modificado. 62.670. 62.670 centímetros a la cuarta. Entonces, si yo hago la relación entre la inercia de la propuesta modificada respecto de los 15.852, tengo prácticamente un incremento del 395%. Hemos mejorado casi, casi cuatro veces más la inercia, pero con un incremento de solamente el 16% en peso. Entonces, demostrado, se verifica, que no se ahorra gran cantidad de material, pero se mejora la inercia. Y el resultado justamente de esta mala práctica es lo que nos lleva a tener esta situación. El colapso de estructuras que, en el errado criterio de que estamos reduciendo el consumo de acero al juntarlas tanto el cordón superior como el cordón inferior, acá tenemos el cordón superior y el cordón inferior, y vamos a juntarnos demasiado, de manera que nosotros tengamos menor gasto de material, es irracional, porque no tiene comparación un 16% respecto a mejorar la inercia cuatro veces más, 400%. Entonces, ha llevado a que se produzca este colapso de estructuras, están fallando hasta por cargas mínimas de viento, y eso genera, pues, estructuras que no van a cumplir su vida útil, que son los 50 años mínimamente en cubiertas. Y considerando algo fundamental, apreciados ingenieros, normalmente las cubiertas se las construyen en unidades educativas. Y ustedes saben muy bien que en el diseño sismoresistente, una estructura esencial, una estructura que tiene toda la importancia o la mayor importancia de un código sísmico, son los hospitales y las unidades educativas. Y si estamos hablando de estructuras esenciales, no pueden cometerse estos errores grasos, que ponen en riesgo la vida de quienes van a utilizar estas estructuras y el servicio. Sin otro particular, queridos colegas, me despido hasta el siguiente día. Muchas gracias por poder ser. Gracias. Gracias.